Y el libro, Toto, lo iban cambiando constantemente porque es un libro muy dinámico, donde de golpe muere alguien que no esperase. Y pasan muchas cosas que... Neodemos Thrones. Eso te iba a decir, ¿qué pasaba con ese libro? ¿Vos le decías, che, viejo, tratá de caminar un poquito por esta historia? No, no, nunca me metí en esas cosas. Pero le dijiste, a mí no me mates. No, 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 para, 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 ¿te puedo decir algo? A mí me parecía espectacular si Zeta se moría. ¡Ay, no! ¡Sí, boludo! ¡No queríamos matar a Zeta, no! No, estaba buenísimo, de verdad. Ah, vos lo veías y en un momento me puse a pensar y dije, che, no está mal que se muera a mitad de temporada. ¡No! ¡No, por esa mitad! ¡Está bueno! ¡No, te queda vivo de vacaciones! ¡Le da épica! ¡Le da épica! ¡Está buenísimo! ¿Te pareció copado que ellos cumplan su condena? Que, digamos, la historia también genere una cierta lectura de, bueno, que las hace, las paga. Da una bajada. Digamos, cosa que no pasa tanto en la realidad muchas veces, pero bueno, ellos fueron presos. Ellos eran delincuentes. No, totalmente. Está bien que esto es una ficción y hay cosas que no se asemejan tanto al mundo real, pero varias cosas sí. Un gran porcentaje sí, entonces tiene sentido que hayan terminado así los pibes. Eso nos lo había dicho tu viejo el día que fuimos a hacer la presentación allá y todo. Dijo, estos chicos la van a pagar. ¿Me acuerdo? Esa frase me quedó grabada porque él dijo, estos pibes la van a pagar. Y se la llevan arriba. Al final ya estaba pensado. Bueno, viste como Breaking Bad, que el chabón estaba con cáncer y vos decías, y el cáncer en algún momento ya lo va a agarrar. No puede ser que el tipo safe. Y bueno. Sobre todo con... Les cae a los que no vio Breaking Bad. Y ya ahora ya está, pasaron. Si no la viste, bueno. Y bueno, pasaron 15 años. ¿Y qué te pasa ahora frente, bueno? Están haciendo Botemos también, que es una obra de teatro que ya lleva casi un año en cartel. Pero bueno, ahora también viene como la incertidumbre de ¿y qué viene? Porque sabemos que esto no, tal vez estás con cosas y no sabemos. No, no, bueno, ahora la verdad que este año, el año pasado laboralmente fue pura y exclusivamente en lo actoral, que es lo que... por lo que mi motivo de respirar, o sea, es lo que más me gusta en la vida. Pero también este año quizás voy a empezar con el stream. Más allá de la situación del país, también es algo que me interesa mucho. Y yo ya había hecho radio antes. Entonces dije, bueno, quizás lo... aparte me siento confiado, lo puedo hacer. ¿Ya te llamaron de algún lado? ¿Te sentaron? Sí, 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 ya voy a estar en Olga. Ah, ya está chévere. Sí, sí. Qué bien. Entonces vamos... ¿Sabés equipo? Todavía no está nada todo tan definido, pero... O sea, que es algo que te gustaría hacer y que, bueno, en definitiva lo podés concretar. Yo soy amigo de Miguel, pero lo respeto mucho, Nico. Yo soy amigo de Miguel y lo respeto a Nicolás. Y como se dice, bueno, nada. Y fui a miles de streams de amigos míos, me sentí muy cómodo. Te divierte, porque viste que ahí tenés que hablar, hablan mucho, bueno, nos pasa a nosotros también cuando hacemos radio. Hablamos de la vida privada, viste, que se habla mucho. Que salí con uno, que salí con otra, que hice esto, que hice el otro, que mi mamá, que mi papá. Viste que uno desnuda el alma en la radio. Obvio. Depende de dónde, qué querés hacer, qué tipo de contenido querés hacer. ¿Y vos qué tipo de contenido querés hacer? Reír. Ok. Vamos a terminar hablando de vos. Llega un momento en que te olvidás. Te olvidás. Estás en una charla de amigos, te olvidás del micrófono y ahí... No, te juro que no, te juro que no. Depende del grupo de gente. ¿Tenés algo para ocultar? ¿Tenés alguna novia? ¿Alguna cosita dando vuelta? No tengo nada. ¿Oculta? ¿Estás soltero? ¿Soltero? Tengo soltero. ¿Soltero? No tengo nada. Igual creo que lo profesional debe ser que pareja que lo estás contando naturalmente y que también tenga una estructura de algo, de narración. Digo yo, un señor grande desde acá. Tenés razón. Y digo, porque laburar, todo parece una joda, pero no deja de ser un laburo. Para nada, es un trabajo y además es algo que hoy en día está buenísimo y es un espacio realmente bueno. Toto, tú hablas del streaming, ¿no? Como en esto algo inmediato. Digo, ¿cómo te ves a futuro? Digo, teniendo en cuenta... Digo, teniendo en cuenta...